La película protagoniza de por Sandra Bullock a inspirado a la gente a ser actos que ponen su vida en riesgo Sandra Bullock protagoniza a Bird Box de Netflix, Photo, Netflix, Netflix, Adversión sobre los riesgos del Basado en la trama de la película, que protagoniza a Sandra Bullock, el reto convoca a las personas a vendarse los ojos para realizar actividades comunes, como subir una escalera eléctrica Sin embargo, los resultados no son favorables, ya que los usuarios, quienes compartieron vídeos del reto, han sufrido caídas y golpes Por ello, el desafío llamó la atención de Netflix, que decidió publicar una advertencia para aquellos que quieran participar en el juego No puedo creer que tenga que decir esto, pero, por favor, no se lastimen con este desafío de Bird Box No sabemos cómo comenzó esto, y apreciamos el amor, pero el niño y la niña tienen sólo un deseo de 2019 y es que no terminan en el hospital debido a los memes Escribió Netflix Can believe you have to say this, but PLAS don't hurt y o RSLVS with this Bird Box challenge We don't know how this started, and we appreciate the love, but boy and girl have just one wish for 2019 And it is that you not end up in the hospital due to memes Netflix US, arroba Netflix, January 2, 2019 En el filme, Bullock y otros personajes se ven obligados a llevar la vida cotidiana con los ojos vendados para evitar ver fuerzas misteriosas que hacen que las personas se suiciden Bird Box se convirtió recientemente en la producción más exitosa de la plataforma en streaming, pero también se ha posicionado como una oportunidad riesgosa, promovida en redes sociales como Bird Box Challenge Por Brenda Lisette Martínez Mendoza la película, Bird Box ha inspirado un reto peligroso, foto, Netflix